Música ¿Qué tal? Bienvenido un día más. Qué privilegio poder compartir este tiempo unidos buscando, adentrándonos en los tesoros que están ahí en la Palabra de Dios, escudriñando los pozos de revelación que están no en lo literal, no en el logo, sino en el rema de la Palabra, esa Palabra iluminada, esa Palabra alumbrada, esa Palabra que puede hacer resplandecer en nosotros la vida de Cristo. Y estamos hablando en esta serie de mensajes de no cavar cisternas rotas, como usted sabe. Es importante recordar el texto de Jeremías. En Jeremías 2, 13, dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, decía el profeta en el antiguo pacto, pero aplicando ahora al nuevo pacto, al nuevo testamento. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, dice Dios, dejamos o dejó el pueblo de Israel, ahora nos lo tenemos que aplicar a este tiempo. Dejaron, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Hablábamos de la diferencia entre una fuente y un estanque. A veces queremos un estanque donde se corrompe el agua, donde no hay una renovación, donde solo hay el mismo agua, se convierte en una charca, en un pantano, en algo cenagoso, en una arena movediza. Pero dejaron a Dios, que era fuente de agua viva. Y número dos, cavaron con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, para sí, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso estamos analizando qué sucede al día de hoy. Igual, hay personas que dejan al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios de autoridad, y cavan para sí, buscan la felicidad en otras cosas. O sea, no en las cosas del cielo, sino de la tierra. Por eso, cavar en la tierra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros dejamos de mirar al cielo, dejamos de mirar las cosas espirituales, nos hacemos terrenales. Nosotros no debemos de andar por lo que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos, sienten nuestro corazón. Hemos de andar guiados por el Espíritu Santo, así como aquellos sabios que vinieron de Oriente fueron guiados por esa estrella. Y eso traía gozo a su corazón. De hecho, cuando entraron en el palacio de Herodes, se entristecieron, vieron la maquinación de la perversidad. Y de alguna manera, cuando salieron del palacio, ellos, dice que se regocijaron con gran gozo al volver a ver la estrella. Nosotros debemos de ser, como dice en Colosenses 3, dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, la palabra vida se está refiriendo de una manera amplia a gozo, a felicidad, a paz, que es lo que Cristo tiene para usted y para mí. Y si no, recuerden en Juan 15, como nos decía la palabra de Dios, Estas cosas, decía Jesús, os he hablado para que en mí tengáis gozo, vuestro gozo sea completo. También dice, para que en mí tengáis paz. Las cosas que más busca la sociedad actual son el gozo, la alegría, la felicidad, la paz. Ni ansiolíticos, ni antidepresivos, van a darle a nadie la paz que está en ese Cristo al que las personas han reemplazado por cisternas rotas que no tienen agua. Veremos, cuando veamos ya esas cisternas, la religión como una cisterna, las cosas tecnológicas. Hay muchas cosas, el pecado en sí, son cisternas que no retienen agua. Son cisternas donde dejamos de mirar al Salvador, al Rey de la Gloria, aquel que tanto nos amó. Y nos enfocamos en observar y en esforzarnos, en encontrar la felicidad en una empresa, en trabajo, en cientos y miles de cosas que nos hacían. Nos hacían. Ese es el rema de hoy. Las cosas del mundo nos hacían. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro. Y si nosotros hacemos de Jesús nuestro tesoro, vamos a ser intocables por el mal. Porque el ladrón no llega a nuestro corazón. Si el corazón está en el cielo, donde está Cristo escondido. No escondido para que no le encontremos, sino porque las personas no quieren pagar el precio de entrar en la dimensión del Espíritu. No desean navegar, zambullirse, sumergirse en lo que es la revelación del Espíritu. Cuando Él está esperando con brazos abiertos, en Él está la paz, en Él está el perdón, la reconciliación con Dios, no en la religión, no en los esfuerzos humanos, no en lo que nosotros hagamos. Está en Cristo. En Él está la vida eterna. En Él está el verdadero gozo, la felicidad, la plenitud. Está en Cristo. No en las circunstancias, en lo que nos hacen, en cómo nos va. No, amado, amada. Está en Cristo Jesús. Él es. Él, el único que puede llenar todo el ser de usted y de mí y llenarnos a todos. Es el único que puede hacer tal obra milagrosa, sustanciosa. De modo, hermano, hermana, que podemos hacer cosas maravillosas. Y dice en Isaías 55, al hilo de Jeremías, dice de la siguiente manera, a todos los sedientos. Yo no sé si usted está sediento o sedienta. Yo no sé si tiene un vacío que quiere llenar. Yo no sé si es el caso de los que nos están escuchando, siguiendo por televisión o por cualquier dispositivo tecnológico, electrónico. Yo no sé si usted tiene una sed, un vacío. Veíamos que en Eclesiastes la palabra de Dios dice que Dios ha sembrado la eternidad en el corazón del hombre. Es una pieza que no puede llenar nada. Es un vacío, es un hueco que falta esa pieza que nada puede llenar. Solo Dios puede culminar, cumplimentar. Solo Dios puede saciar. Solo Dios puede dar esa forma que es irreemplazable a ese hueco, a ese vacío. Solo Él puede llenar esa eternidad que es un vacío en el hombre para que le busquemos. Y cuando Él está, estamos completos. Mire, déjeme decirle, ni yoga, ni reiki, ni artes marciales, ni filosofías trascendentales, ni filosofías orientales, ni métodos de relajación mental, ningún método, ninguna religión, ninguna actividad, ni mantener la mente ocupada, ni tener trabajo, ni querer ser millonario, ni tener metas en la vida, ninguna estrategia psicológica de la psicología moderna va a poder llenar el vacío que tiene el ser humano. Algunos dicen que la religión es el opio del pueblo y que es el chaleco salvavidas de los que no tienen valor, coraje. Permítame decirle que eso no es verdad. Tardo o temprano todos nos vamos a enfrentar a momentos donde o Dios nos ayuda o estamos perdidos, como es la muerte, por ejemplo. Es una ley natural, pero qué bueno cuando un cristiano muere y muere con calidad, muere con gozo, muere con paz, muere con revelación de lo que no se ve, muere viendo al Señor venir a por él o a los ángeles y muere en paz, muere con una expresión de relax y cuando muere una persona que no tiene fe, a veces mueren aterrados, a veces mueren con pánico. Eso es una realidad. Usted tiene muchos años de vida todavía por delante posiblemente, otros tendrán menos, y los que ya han vivido la vida habrán observado diferencias en las personas que tienen una fe genuina y en las personas que viven en rencor y amargura. Por eso nosotros queremos traerle hoy la bendición. Si usted tiene sed, si usted no llena con esas cisternas, si reemplazando a Dios, como esta sociedad tan secularizada, que no quiere hablar de Dios, que quiere sustituir a Dios, que parece que está desfasado hablar de Dios. Pues permítame, todas las personas están sedientas y cuando no se sacian con Dios, se están saciando con el alcohol, con la droga, con la ludopatía, se están saciando con el pecado. Mire usted cómo está la juventud. Hay buenos jóvenes, por supuesto, pero la juventud actual están decaídos, están fatigados, cansados, están enganchados a un teléfono, a una tablet. Yo no digo que eso sea malo, pero hay cosas que no se van a saciar con la tecnología, con la tablet, con el teléfono, porque sólo Dios puede saciar. Hay vacíos que tiene el ser humano que nadie puede llenar, ni siquiera una persona, ni siquiera un ser que le ame, un compañero, una compañera. Hay cosas humanas que sí, pero hay un vacío espiritual que ni el mejor hombre, la mejor mujer del mundo, ni el mejor padre, ni el mejor hijo van a saciar ese vacío, porque son de índole espiritual. Por eso dice en Isaías 55, a todos los sedientos, a todos los que no se llenan, a todos los que tienen ahí un vacío en su interior, venid a las aguas, las aguas vivas. Jesús es manantial de agua viva, y Él dijo, el que beba de mí, de su interior, brotarán, fluirán. Será un manantial, van a salir manantiales de agua que brotarán para vida eterna. Por eso dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero, sin precio. Recuerde que cavar cisternas rotas implica un precio alto. Hay que cavar en la roca. Recuerde que esos pozos, esas cisternas, esos depósitos de agua, que acaparaban el agua para cuando fuera necesario, era un trabajo arduo que se hacía en roca viva para hacer una cavidad. Y había que trabajar duro. Y así muchas personas, acaso el que se arruina, yo conozco casos personalmente que se han arruinado personas y a su familia por la ludopatía, acaso buscando saciarse, buscando de alguna manera el poder llenarse de riqueza como algo que va a saciar el deseo de su alma. Permítame decirle, nada más lejos de la realidad, como el que está deseando que acabe la semana, porque todavía no está muy enganchado, para volver al alcohol el fin de semana y empieza a beber y a beber como si fuera un toro que sale a la plaza, dislocado. Esa persona que quiere saciar sus vacíos, saciar sus frustraciones, olvidarse de sus preocupaciones a base del alcohol. Déjeme decirle algo y seamos autocríticos. Si usted está viviendo en esa situación, no se va a saciar. Al día siguiente va a tener un resacón, que se va a arrepentir, le van a entrar deseos de incluso quitarse la vida. Usted va a vivir una amargura, que no va a poder quitarse ese traje de amargura. Pero Dios es el único que puede saciar. Dios es la fuente de agua viva. Y por eso dice, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad, comed sin dinero. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? ¿Por qué el drogadicto vuelve a la droga? El drogadicto vuelve a recaer en lo que ya sabe que no sacia. Dicen proverbios hablando del que bebe alcohol y el que vive adicto al alcohol y el que está siempre borracho o embriagado. Dice, volverá después de estar amoratado en los ojos, después de no acordarse de lo que ha hecho, después de estar como en lo alto del mastelero de un barco, en lo alto del mástil, después de venir toda la desolación. Dice, volverá nuevamente a tomar de ese alcohol. Después de esa resaca, después de esa perdición, volverá. ¿Por qué? Porque se gasta en lo que no sacia. Y porque en Jeremías, muy bien explicado en la sabiduría de Dios, en el versículo 14, a continuación de los dos males que hizo el pueblo, hace una pregunta en el versículo 14. Dice, es Israel siervo, es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? Y ahí nos está hablando directamente de una realidad. Cuando nosotros no tenemos a Dios como fuente de agua viva, cuando nosotros no nos saciamos en la palabra de Dios, usted tiene la palabra profética más segura, lea la palabra, escuche la palabra. Hay medios de comunicación como este que le ofrecen 24 horas, piénselo, 24 horas al día. Mensaje bíblico, película cristiana, una voz en la conciencia, hablando. Hay espacios de todo tipo, para todas las edades. Pero usted tiene que entender que tenemos que tener un estilo de vida aferrados, agarrados. Si me permite, enganchados a la palabra de Dios. Porque eso va a producir en usted y en mí una fuente de agua viva. Eso va a producir en nosotros que estemos llenos de la plenitud de la Deidad. Eso va a producir en nosotros, como dice aquí, que no caigamos en ser esclavos de las cosas que nos ofrece el mundo. Porque este mundo nos ofrece muchísimas cosas que no van a saciar. No va a ofrecer cantidad de alternativas a Dios, que pueden ser en el momento muy apetitosas, que pueden ser en el momento muy sugestivas, sugerentes. Pero no van a saciar el vacío, sino nos van a hacer esclavos. Vea usted la droga, vea usted esos ejemplos. La pornografía, vea usted, por ejemplo, el alcohol. Vea usted la ludopatía, los juegos de azar son cosas que en el momento a las personas les pueden ser sugestivas, les pueden ser suficientes para llenar un vacío y para sentirse felices, emocionados. Imagine una persona que va a jugar a una lotería o a un juego de azar y va con bastante dinero, acaba de cobrar el mes y dice, voy a dar mis 1.200 euros y voy a hacerme rico, voy a conseguir un millón, por ejemplo. Y lo gasta todo y lo gasta y en ese momento piensa que va a recibir, piensa que incluso el enemigo le va a sembrar dudas, le va a sembrar cosas como diciendo, sí, sí, hazlo porque vas a ayudar a mucha gente con tanto dinero. Pero el final de esa persona, ¿sabe cuál es? Es la amargura, porque va a perder su salario, no se va a hacer rico y si se hace rico lo va a perder igual. Son casos múltiples, hablen ustedes con los psicólogos que tratan en proyectos con personas que lo han perdido todo. Mire por internet lo que es la ludopatía, usted lo va a ver, no estamos diciendo nada secreto. Son cisternas rotas que no retienen, no retienen felicidad, no retienen agua, no retienen la verdad. Son cisternas, son placebos, son alternativas al único Dios verdadero que lo único que hacen es destruir. Y como dice el versículo en Jeremías 2, 14, el versículo 14, nos hacen esclavos. En Romanos 6, no en vano, Jesús nos dijo algo muy importante en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien o a algo como esclavos para obedecerle, si pasamos la raya, la línea de lo que nos ha sido legado y permitido, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Es decir, si usted no tiene nada que ver con el alcohol o con el juego en una maquinita a tragaperras, pero usted empieza, ah, voy a emborracharme un día. Yo no estoy diciendo que usted, si no tiene ningún antecedente, no pueda beber un poquito de vino, una cerveza, incluso sin alcohol, porque no, en una comida. Pero cuando uno ya rebasa la línea, cuando alguien se somete, o cuando alguien empieza a echar a la maquinita para, entre comillas, que le vaya mejor la economía, y desecha a Dios, que Dios nos deja bien claro que cada uno tiene que comer con el sudor de su frente, con su trabajo, no con el sudor del de enfrente. Cada uno tiene que comer con su propio trabajo, esfuerzo. Cada uno tiene que velar por sí mismo. No podemos querer ser ricos por echar a una máquina, engañar a una máquina, ver si el azar nos da una retribución. Está dictaminado. Usted tiene que confiar solamente en Dios, en su divina providencia. De modo que, dice aquí, No sabéis que si os sometéis a alguien, Romanos 6, 16, sois esclavos, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecíais, bien sea para el pecado, y eso nos lleva a la muerte, o bien sea de la obediencia, y eso es la justicia divina. Debemos de ser siervos, esclavos de la obediencia a Dios, porque eso nos va a llenar, nos va a satisfacer, nos va a ensanchar como personas. No necesitamos llenar vacíos con cosas pecaminosas, o con cosas que no sean de Cristo, porque eso nos va a traer esclavitud. Y yo quiero hoy sembrar ese principio. Toda cisterna rota nos lleva a la esclavitud. Recuérdelo, toda alternativa a la vida de Cristo nos lleva a ser esclavos de un hobby. El hobby no es malo, el deporte no es malo. En su justa medida, aprovecha para algo. El mismo apóstol Pablo dice, que el deporte para poco aprovecha. No es malo, pero el deporte es bueno en su justa medida, pero no viva usted para el deporte, viva para Cristo y haga deporte en Cristo. Usted debe poner a Cristo lo primero en la base de su vida, el cimiento de su vida, su motivación en todas las cosas. Porque recuerde al profeta Isaías diciendo, ¿Por qué gastáis en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis el esfuerzo, el dinero en lo que no sacia? ¿Sabe cuántas personas están comprando convulsivamente? Y compran bolsos y zapatos y compran smartphone y compran terrenos y nada les sacia, nada sacia. Porque el único que tiene el poder de saciar es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el que lo ha entregado todo por usted, el que quiere una reconciliación con usted. De alguna manera, cuando hacemos cisternas rotas, cavamos cisternas rotas, alternativas a lo que Dios nos da en su palabra, a obedecer su palabra, yo quiero decirle que es igual que cuando Jonás huía de la voluntad de Dios. Sí, él conocía a Dios, sí, él sabía que había un Dios, pero estaba en rebeldía. Y cuando estamos haciéndonos esclavos de esas mismas cisternas en las cuales estamos trabajando, estamos rebeldes a su voluntad. Y no vamos a ver así, en ningún caso, nunca. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo quiero animarle a usted en esta mañana a que no caben cisternas rotas, a que deje de hacer aquello que no está siendo útil para que su vida sea un instrumento en las manos del Señor. Desechemos toda cisterna rota, enterremos, dejemos que se pudran, vayamos a la fuente de agua viva, vayamos a Cristo, abracemos la verdad, centrémonos, tirémonos de cabeza, zambullámonos en el río de agua viva, ese río que el profeta vio que empezó a meterse el agua a los tobillos y se introdujo hasta las rodillas y así fue subiendo, pero era el río de Dios. Ese río es el río de la sanidad, ese río es el río de la felicidad, que es el gozo, ese río es el río de la paz, ese es el río de la reconciliación con Dios y del perdón, que es lo que todos necesitamos y nada puede suplir que no sea Él. Deje su actitud pecaminosa, deje de buscar lo que no debe, deje esos programas televisivos que no edifican, deje esas cisternas que pasa uno horas viendo programas de televisión que no le edifican, que no le llenan y que usted se va a la cama con la mente sucia y no estoy hablando porque sea austeno, pero esos programas que se meten en la intimidad de las personas, en lo que hacen, en lo que eso al final le da gloria y culto a lo creado, no al creador. Y usted tiene canales como este, tiene emisiones como esta, 24 horas como decía antes, para saciar su vida y su alma. Por eso yo quiero orar junto con usted para que hoy sea un día y ya veremos esas cisternas donde todos podamos renunciar a toda cisterna que sea un reemplazo de lo que Dios nos da. Y nos quedemos con nuestro Señor Jesucristo, donde con Él está todo cuanto usted y yo necesitamos. Necesitamos, no necesitamos nada más. Todo eso es un engaño del diablo que no quiere su felicidad, quiere su esclavitud. Recuerde en Jeremías 2.14, ¿somos acaso esclavos? Dígale usted al diablo que no, dígale a su carne que no, su carne tiene que ser libre. Nosotros tenemos que llevar la carne a la cruz para ser siervo de la justicia. ¿Por qué no oramos? Y si alguien se siente identificado que sea el día hoy donde corte con esa atadura, corte con esa cisterna rota que no sacia. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar, darte las gracias porque nos traes tu palabra como manantial de agua viva para hablarnos al corazón. Y pedirte también prioritariamente por personas que están atadas, esclavas. Quizá son tantas las cosas que no las podemos enumerar todas, pero quizá piensan que echando a una máquina, yendo a un adivino, quizá piensan que ahogando las penas en el alcohol o en cualquier sustancia narcótica puedan ser felices. Y quizá a veces lo experimentan por momentos, pero no son fuentes, no son cisternas que puedan retener ese gozo, ese agua, por siempre. Son momentos puntuales con consecuencias peyorativas, perniciosas, tristes, lamentables. Y yo te pido por cada uno de ellos, sea cual sea la atadura, sea cual sea la cisterna, sea cual sea la excusa, a veces son argumentos que se levantan en la mente para ponernos rebeldes a la voluntad del Señor que sabemos que está escrita, y la conocemos. Yo te ruego por esas personas que se sienten atadas, que han venido a ser esclavas, como dice el texto de Germías 2.14. Yo te pido liberación en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas del adulterio, de la fornicación, rompe las cadenas de la adivinación, de la hechicería, rompe las cadenas, oh Padre, de la ludopatía, de tantas cosas que puedan cada uno genéricamente estar cometiendo que no sacian su vida, que no quieren seguir practicando porque saben que esa no es la voluntad de Dios, pero falta esa ayuda, ese empuje espiritual, dáselo tú hoy, dale la valentía para romper las cadenas, para que en lugar de cavar cisternas y ser esclavos de esas cisternas, sean siervos tuyos, siervas tuyas. En el nombre de Jesús intercedo por esas personas y por todos los demás, para que de alguna manera todos te tengamos a ti como fuente de agua viva, que sacies nuestra sed, en el nombre de Jesús, que venga una semana de provisión espiritual, una semana de gozo inefable, una semana de liberación y una semana de victoria a cada una de las personas que nos están siguiendo porque se aferren a ti como único manantial de agua viva y de su interior puedan brotar ríos de agua viva que salten para vida eterna o lo que es lo mismo que ellos mismos puedan dar a otras personas como el gadareno cuando fue libertado en un encuentro contigo fuente de agua viva. Jesús lo envió diciendo ve y cuenta los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Gracias Señor porque tenemos un Dios todopoderoso y sabemos que tú vas a obrar. gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén y con esta oración con fe y con seguridad le deseamos una feliz semana hasta el próximo programa siga alimentándose de la palabra de Dios en medios como este Dios le bendiga en el nombre de Jesús Amén